Eran 20 personas reunidas en esta esquina de la cooperativa 25 de enero en el Guasmo Norte de Guayaquil, cuando hombres armados a bordo de un carro negro llegaron al sitio y comenzaron a disparar indiscriminadamente. La policía confirmó la muerte de seis personas, entre ellas un adolescente de 15 años, mientras otras seis quedaron heridas, incluidas dos menores de 16 y 8 años y una mujer embarazada. Uno de los hoy fallecidos tiene antecedentes penales en el año 2022 por delincuencia organizada y una de las heridas tiene antecedentes penales en el año 2016 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el sitio los agentes recogieron 132 restos de bala, de fusil y pistolas. Algunos proyectiles impactaron en la puerta y ventana de dos viviendas. Cuando escuchamos el disparo, mi hijita estaba con mi hija, tirate al suelo. Agregó que fue una noche de terror y que están consternados porque conocían a la mayoría de las víctimas, pues en total siete familias de la zona quedaron afectadas en este hecho violento. Un señor es cerrajero que vive acá atrás, la señora, los hijos y ahí tienen un negocio de salchipapa. Sí, el niño recién la semana, hace 15 días cumplió 15 años. Este video ya está en manos de la policía que intenta identificar a los sospechosos. Según los uniformados, en el sector opera una banda criminal que incluye adolescentes. Gracias. Gracias.